Bueno, con eso al menos ahora me recuperé el primer lugar. Ehh, con poco. Sí, pero... ¡Qué décil! ¡Pues estoy viendo, maldito ser! Ehh, este es un juego de arriesgue. Creo que si se lo hubiera robado a Luigi, ehh, créeme, ahorita no me conviene andar agafándosela a lo que es este Luigi, porque... Si se la ganaba Luigi, ehh, él ahorita no tiene monedas, ehh, y pues no puede comprar ahorita la estrella. Igual, necesito sacar tres monedas más para robar monedas. Igual, ahorita todavía no... Ehh, creo que... Ah, el Wario tiene un... Un... Es que no, no tiene... Es que el toquín... Ehh... Espera... No... Creo que sí tomé la decisión correcta, no me... Solamente ahorita, ehh, era para que no... Para que Mario no se le fuera tan adelante, porque ahorita Mario es el que tiene monedas. Luilladita no solo tiene tres monedas. En el siguiente turno va con su campana y me va a robar monedas a mí. Malita sea. Y caí en casillas monjas para que van a demolar. Ay, Hayden es... No, no. Ridiculous Relay. Ok, ahora a mí me tocó ser en uno. Wow. Ok. Ridiculous Relay. Uhhh, Ridiculous Relay. No. Ay, en serio, hace mucho que no me tocaba hacer el... Uno. El Ridiculous Relay. Ah, maldita sea. Maldita... Valabil. Uhhh... No. Chautesa. Cuidado con el paragumba, maldita sea. Olvidaba que era demasiado trollinger. Oh, maldita sea. Olvidaba que era demasiado trollinger por aquí. Olvidaba que era demasiado trollinger por aquí. Eh... Pero bueno... Eh... Si llego a los 400 antes de que llegue el último relevo... En la mezcla todavía lo gano. Oh, wow. No, voy a plegarles. Uh... Ay, todo va a pasar por ahí. Es la magia de Malio. Oh, 505... ¡No! ¡Curre! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, es Ridiculous Relay! ¡No, espérame! ¡Tu club de Blober! Sí, Ridiculous Relay como el 1. ¡Ya me acordé! En Ridiculous Relay les gané. ¡Oh, demonios! ¿Qué significa? ¡Oh, de maldita sea! Luigi me va a robar mis 22 monedas. ¡Demonios! Sí. Pero bueno, van a ser monedas y no va a ser una estrella. ¡Ah! Por ahora las monedas son mis peores, mi... La menor de mis preocupaciones. A pesar de que, claro, es una estrella bonus. ¡Ya sabía! Ok. Empieza a calentar el dedito índice porque te van a robar todas tus monedas. ¡Ay! ¡Viken! ¡Cuidado! 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 ¡Boo está... Llegó para robar tus monedas. O sea, nada rápidamente para sacar a Boo lejos. ¡Oh! ¡19! Sí, y aquí ya perdió. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Maldita sea! Si saco un número alto me va a volver a robar monedas. ¿Verdad? No. No. ¡Oh, no! ¡Casilla! ¿Qué happening? ¿Y eso es lo que pasa cuando caes en el happening? ¡Ay! ¡Ay demonios! ¡Esto ya no es bueno! ¡Oh! ¡Ah! ¡Finco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No tengo monedas en este momento! ¡Ah! ¡Toss contra Luigi! Han salido demasiados... Ok. ¡Toss light slip! Ok. ¡Pfff! Eso le dio demasiados minijuegos de uno contra tres. Para mi gustos demasiado eh. Oh! wow! wo! 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 Acá! 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 acá chicos! acá! No! 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 allá! No! se respondió otra vez. Verá? ¡Ahí está! Sí, nada más que dice, está preocupante la estrella de las monedas Y ya nadie se fue al primer lugar Oh, oh Oh, no Todo se regresa para el otro lado Un happening me cambia todo por ahora Oh, maldito Aguario Ay, te odio Aguario Todo se regresa para el otro lado Luigi, hazlo un favor, hazle un favor al mundo y otro happening No, si es Ay, por eso tomé ¿Dónde estaba la estrella? La primera ¿Dónde cayó la primera? Cayó de donde acabo de pasar, ¿verdad? Maldita fea Voy a abrir por ahí Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro Oh, esto todavía está ahí en el tornado Ehh, rockin' raceway Señor Ay, bueno Vamos a ver We're just gonna call a rockin' raceway Cuarenta y dos, cuarenta y seis What? Espera, es cuarenta y dos, cincuenta y uno Oh, wow No, espera Espera, yo iba hasta el fondo Maldita fea Todavía Mario sigue hundido en él El último, pero ya tiene moneda suficiente O para comprarse otra estrella Eso ya me dio miedo Wario me manda la shift y le saca un happening Cuatro Ok Ya me salí de Wario Ok Ahora solamente falta Espera ¿Eso es lo real? Sí Oh, Luigi se llevó las cinco monedas que había en el banco Ok, entonces ya sé cuál es lo real La otra es la falsa Ok Ok Seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco Voy a querer castilla de item Ok Estuvieras a la razón de preguntar para tener un item Sí Estuvieras a la pregunta de qué te gustaría tener Eh, yo que siempre escojo la última Es que es aquí Tú eres una persona de esta Por esta honestidad te daré todos los hongos ¿Ah, hongos? Maldita sea Maldita sea, yo quería Espero Espérate pronto Adiós ¿No? Háganse otra vez Bueno, si yo sacarle el esqueletón aquí ya hubiera tenido Chip Chips 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 Sí Nuevamente hubiera tenido todos los items iguales Ay, no, ese tiro está tan complicado Ese tiro es complicado Dice un chip show challenge Chips 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 Le digo, ese tiro es complicado para meterlo de... De nice Chips 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 Así que voy a ser el único que le voy a meter de Chipping, maldita sea. Bueno, esto ya me preocupa porque Wario tiene 83 monedas. Y Mario está muy cerca de la estrella también. Ay, demonios, o sea, ya hay tantos factores contra lo que es tú, no sé. ¿A qué llevo? No, todavía no llevo mucho. Cuatro. Casillas de item, por suerte. ¡Oh, y Warblogs! ¡Oh, y los Warblogs! Ay, bueno, Wario todavía está acapado ahí un... ¡Sí! ¡Híjola! Igual como un 10 no hubiera llegado, pero, oh, demonios, si hubiera caído un 10, hubiera sido un minijuego de batalla. Sí, minijuego de batalla. Voy a usar un hongo, quiero asegurar ese... ¡Oh, demonios, todavía no lo aseguro! Ok, ya aseguré esa estrella. Seis. Ay, el segundo hongo era... ...de régimen. Pero ya tengo dos estrellas yo también. A pesar de que no tengo tantas monedas. Ese va a ser mi batalla en este momento. Oh, y hay una estrella de un lado y la otra estrella... ...no sé por cuál primero ir ahorita. Ok. ¡Oh, Full Tower! Me quedo tan cerca de ganarlo. De hecho, la única ocasión que me quedo tan cerca de ganarlo... ...es cuando los juegos estén... ...en... ¿Es en serio? ¡Maldita fea dos! No. ¡Perdita fea! ¡Shit! ¡Shit! Ah, Young Full Tower. Odio este minijuego. ¿Se fijaron que ya no hice ni el esfuerzo por ubicar otra vez al siguiente cuadro? ¿Se fijaron que ya ni el esfuerzo hice? ¿Están humillados este maldito minijuego? Bueno. Ay demonios maldita sea conche madre. Ojalá les sarda hoy Warlock el primero de tres. Con Luigi. Eso no es bueno en ciertos ámbitos. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. ¿Minijuego de batalla? No. Ah, yo creo que yo voy a usar mi segundo hongo. Creo que sería la mejor opción. A pesar de que claro, ahorita en... ¡Ay demonios! ¡Ay! Dos espacios va a ser la peor idea que he tomado. Cinco monedas al banco. Sí, la peor idea que se me ha ocurrido en mi vida. La peor. Demonios. Bouncing Thrones. ¿Por qué bouncing Thrones? O sea, ¿por qué bouncing Thrones? Es lo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué bouncing Thrones? O sea, ¿por qué bouncing Thrones? Ok. Bueno. Y se nota extraño, al igual que... ¡Ugh! ¡Ay! Es aquello. ¡Oh, wow! Recordando que en Coralent fui Wario. Casi me confundo con Wario. Adiós, Marito. Cuidado con él. ¡No! Di el salto muy para... Para atrás. Ese fue el problema. Ese fue mi maldito fucking mierda. El problema y... Por eso estoy con Luigi. Y me estoy pudriendo. No puede ser posible. Tengo que... Ponerle... Nitro 2. Segundo War Blocks. ¡Claro! Usted va a Warpear con Luigi otra vez. ¡Claro! ¿Por qué no me sorprende? No. ¡Gracias! ¡No! Cinco. casilla de items swing and take no, very deep very deep elements oh y demonios, saca el bull rappel en esto se acabo no le voy a poder robar monedas maldita sea, esto es un carrion que va a uno hongos oh ye ok, cuintas vasos de wario, eso ya es definitivo verdad un 3 me ayudas bien, 1, 2, 3, 4, 6, 7 si definitivamente necesito el cavening definitivamente ah, el site cleaner me encanta como tiene que poder no 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 ah ah igual si se fijan no estoy contestado, no no se posado ahi esta y golpeé 24, fui el más alto 2 arriba de Wario que suerte si, pero soy el que tiene menos monedas hasta el momento, o sea, eso es extraño cuando yo casi siempre tengo más monedas que todo vamos a su último Warblock creo que se va a golpear conmigo no, ahora nuevamente con Luigi dos espacios 8 ahora va al otro lado, si no tienes esqueletón aquí Mario oh wow estamos con el mismo lumbado esto es extraño Luigi espera que no te metas con el no, se metió al banco oh maldita sea pero tiene una esqueletón aquí ah pero yo también tengo una que imbécil solo puedo robar monedas y creo que ahorita en estas circunstancias es mejor que se las roba Luigi porque Luigi tiene un esqueletón aquí sería lo mejor porque si llegara con Bu se va a robar mi estrella si preferiblemente bajarle las monedas a al que tiene un esqueletón aquí ahorita hay que jugar un poquito más inteligente que en las últimas veces ahora si Waterworld cuando esta me trolló se me trolló maldita sea wow 33, 43 ya le bajó también este va en serio en serio cuánto tiempo estuve que no, no estuve tanto tiempo ausente como tres semanas no, esto lo grabé tres semanas cierto ay demonios si que estuve muy ausente del perfil de y me metí mucho en mi perfil o sea no dejen de jugar Mario Party 3 pero ya no me metí al perfil y me voy a quedar corto con mis record si me voy a quedar muy corto pero igual gane ay si ahorita que hay una Magic Lamp si ahorita hay una Magic Lamp la voy a comprar definitivamente la voy a comprar ay en serio que que voy a perderlo todo casi en este momento